Trucos psicológicos para cerrar el acuerdo. El tema del cierre del acuerdo, pero también durante el acuerdo, cómo hago para que podamos trabajar hacia ese cierre. Es muy importante ver cómo podemos nosotros estudiar esa parte de llegar al cierre. ¿A qué nos referimos con esto? ¿Por qué es importante? Y no trucos para hacer trampa, para hackear. Estamos haciendo trucos para darnos cuenta nosotros que podemos actuar con la mejor intención, pero así todo. Podemos estar haciendo las cosas que no comunican. Yo puedo estar haciendo preguntas que no están dando resultado. Y van a decir, oh, bueno, pero bueno, el otro tiene que entender. No, el otro no tiene que entender. Yo tengo que aprender a que si no dan resultados, ¿cuáles son las mejores formas? Hay muchas ofertas dando vueltas, hay mucha información, hay muchas cosas, pero ¿por qué sos vos? ¿Por qué eres tú? ¿Eres tu empresa? ¿Por qué tengo que hablar con ustedes? ¿Por qué me estoy dando cuenta de que el acuerdo que me estás planteando? Es lo que mi empresa, es lo que yo necesito, ¿no? Hay muchas tácticas que no funcionan como funcionaban antes. Entonces tenemos que empezar a pensar, ¿cómo me comunico con la contraparte? ¿Quién es mi contraparte? Mi contraparte es el héroe. Mi contraparte es la persona más importante en la mesa. Y me lo escuchó bien. Mi contraparte es la persona más importante. Te lo digo claramente, vos no sos la persona más importante. Estás totalmente equivocada. Estás viviendo en los 70 si pensás que vos sos la persona más importante en la mesa. En la mesa de negociación tenemos que darnos cuenta hoy que la persona más importante es la contraparte. Él es mi héroe. A él tengo que hablarle. Si estoy hablando de trucos psicológicos, esos trucos psicológicos, les voy a decir que en cuanto los veamos, se van a dar cuenta que es más para nosotros que para ellos. Porque la persuasión, todo está cambiando. Y no nos damos cuenta y creemos que podemos utilizar las mismas tácticas que usábamos antes. Y no funciona. Hay demasiada información en el mercado. Hay demasiada confusión. Tenemos que traer tácticas, esas tácticas que funcionan, que aclaren las cosas, que se aclave el diálogo, que podamos construir algo que sea persuasivo. Que construyamos algo que el otro quiere escuchar. Es más importante hoy en día, al principio de una negociación, entender y escuchar con empatía a mi contraparte a ver qué es lo que quiere. Si realmente quiero ser exitoso. Si no quiero ser exitoso. Si quiero ser uno más del montón. Si quiero hacer lo que he hecho antes. Bueno, listo. No importa. Pero tus resultados no van a cambiar. Tenemos que captar. La táctica de hoy es captar la necesidad y el problema. Entender el dolor y empezar a hablarle a ellos. El diálogo se construye en base a lo que la otra parte quiere hablar. Cuando yo quiero comandar, quiero dirigir, quiero trabajar en una seria negociación. Tengo que trabajar ahí, tengo que ver. Por eso me cuesta llevar un diálogo constructivo. Entonces, ¿cuál es? Acá están. Estos ocho secretos te van a ayudar. Te van a mostrar las cosas que se pueden hacer para construir eso. Para que tengamos, para que usemos esos distintos puntos. Y que nos ayuden a darnos cuenta. No podemos confundir. Que antes, no nos hacía falta tanta persuasión. Pero no nos hacía falta. ¿Por qué? ¿Por qué no nos hacía falta? Porque no había muchas opciones. No había muchas alternativas. Eramos únicos. Eran varias pocas empresas. Oye, ya estamos comunicados. Entonces, eso nos hace darnos cuenta. Y también, les voy a mostrar, estamos haciendo un curso a la mañana, para la gente que necesita mayor preparación. Para la gente que está trabajando y que tiene desafíos empresariales, familiares, de trabajo. Quiero comentarles hoy, esta semana, es la última semana que tenemos este precio. También les voy a comentar eso. Pero vamos ya mismo a ver cuáles son estos ocho puntos. ¿Y por qué estos ocho puntos? Nos ayudan a todos. A todos. A superar eso. ¿Cómo es que yo debo actuar? Por ejemplo, algo que es interesantísimo es cuando yo digo, me parece que hay un motivo para no hacerlo. Pues fíjate, si yo estoy tratando de negociar, estoy hablando, ¿no? y de golpe le digo a Pablo o le digo a Carlos, Carlos, parece que tenés un motivo para no hacerlo, Carlos. Le estoy hablando a Carlos y vos fíjate, dice, bueno, yo también puedo decirlo, eso Pablo. Sí, ya sé, ya sé, todo el mundo lo puede decir, pero acá está, usalo y lo usemos bien. ¿Qué le estoy diciendo a Carlos? ¿Cómo se siente? César, ¿cómo te sientes? Y te digo, hey César, parece que tenemos un motivo para no hacerlo. Nos da algo, nos hace sentir algo que nos hace ponernos en una posición, no, a ver, sí, a ver, ¿le estoy dando, ¿quién le estoy dando a Carlos, a César? ¿le estoy dando la razón? Che, parece que tiene un motivo para no hacerlo, le estoy dando para no hacerlo, entonces, ellos tienen que justificarle, ellos me tienen que convencer a mí por qué hacerlo. Entonces, esa es la idea que tenemos que hacer, esa es la idea que son pequeñas cosas donde yo me doy cuenta que en la estada defensiva, y bueno, o me doy cuenta que está, ah bueno, a ver, parece que hay un motivo, ese es un elemento, un enfoque, que es un enfoque colaborativo, porque vos imagínate, César, ¿no te sentiste que yo te participo, yo estoy hablando como che, parece que tenés un motivo, ¿no ves como que yo estoy yendo a vos a preguntarte? ¿no te hace sentir bien eso? ¿y qué digo tenés un motivo para no hacerlo? te estoy dando la excusa, te estoy dando el éxito, te doy la posibilidad de que te escapes y que no lo hagamos, te estoy dando, y eso te hace sentir bien, eso nos hace sentir bien, si yo le digo a Pablo, yo le digo a Luis, Luis, yo creo que creo que tenés un motivo de no hacerlo, bueno, comentame, charlemos, si Luis se tiene un gran paso, si Luis no necesita, mira a Pablo, a ver, para, quisiera hablar con vos, porque vos sabes, no, yo estoy ayudando a él a que diga, ah mira, tenés razón, bárbaro, lo hablemos, entonces fíjense cómo nosotros podemos a una negociación, donde en la negociación no la estamos llevando bien o vemos algo que hay algún problema, darle a Carlos la posibilidad de que se exprese, porque qué es lo más doloroso en una negociación, escuchar las objeciones del otro, o no, a nadie le gusta escuchar las objeciones del otro, yo lo que quiero es escuchar, sí, 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 hagámoslo, o no, pero qué es lo que más me educa, que Carlos me mienta, que Luis me mienta, que Luis me diga, sí, bueno, sí, sí, Pablo, qué tranquilo, espera, espera sentado, ya mañana te escribimos, mañana te hablamos, o si este amigo, sí, 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 o no, o que me digas, bueno, mira, sí, estos serían los motivos, esos serían la preocupación nuestra, entonces ahí empezamos a trabajar, ahí empezamos a negociar, ahí empezamos a ver cómo podemos generar sinergia, ahí empezamos a ver lo que Luis quiere, lo que Carlos quiere, lo que César quiere, y en base a eso empezamos a trabajar, empezamos a armar algo para ayudarlo a ellos a que, claro, a que nos digan que sí, hay dos cosas que estoy haciendo, parece que tienes un motivo, te estoy dando el escape, pero te estoy diciendo no hacerlo, estoy trabajando en la parte negativa tuya, te estoy dando todo el control, te estoy ayudando a que te sientas cómodo, porque yo no estoy cómodo, ustedes fíjense, yo no voy a estar cómodo si yo le digo Coach Fingerman, parece que hay un motivo que si quieres hacerlo, ¿no? Vale, entonces vos si quieres hacerlo, ¿no? Entonces sí lo vas a hacer, ¿no? Vas a firmar acá, ¿vale? ¿no? ¿Cómo? Sí, ¿no? Carlos, sí lo vas a hacer, ¿no es cierto? Tienes un motivo. Ovidio, ¿cómo anda Ovidio? Ovidio, si lo vas a hacer, ¿no es cierto? Está todo listo para que lo hagas, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo uno se siente ahí? Pues estoy yendo a la parte positiva, no te estoy dando escape, y es lo peor que puedo hacer, lo peor que puedo hacer en una negociación, porque ese sí, 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 hay unas condiciones, ese sí, un sí falso, un sí falso, y el sí falso, ¿a quién le sirve? A nadie, a nadie, a nadie, a nadie. Vamos al punto número dos, ¿por qué tienes un sitio por el que quieres comenzar? Si, ¿tenés algún lugar donde te gustaría empezar, te gustaría que empecemos a hablar? Bueno, ah, bueno, es simple, claro que es simple, claro que es simple, pero es fantástico, ¿por qué? Pues te invito, te invito, ¿qué estoy haciendo? ¿qué es lo que hacíamos antes? Bueno, este, vamos a tomar un café, y entonces, eh, empezaríamos, empezaríamos a discutir, los temas, este, que serían inconvenientes, porque yo, porque yo, porque yo, porque yo, 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 yo creo, la empresa mía cree, nosotros creemos, nosotros creemos, yo creo, yo creo, eso es lo que hacemos antes, y hay un montón de estúpidos, que todavía lo hacen, seamos sinceros, seamos sinceros, hay un montón de estúpidos, estás sentado en una reunión, y escuchas yo, 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 bueno, y vos decís, pero, 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 ¿vos no ves Netflix? No, 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 no lees el diario cada vez, no, 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 no te das cuenta lo que está pasando, y seguís yo, 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 y nadie, y nadie cierra, o ustedes van a cerrar con ese yo, nadie cierra con el yo, yo, los yo, yo ya están viejos, entonces tenemos que pensar, tenemos que darnos cuenta, de que ahora, es distinto, entonces yo te invito a que empecemos por algún lugar, fantástico, ¿qué te estoy haciendo? te estoy ayudando, ya dije, ya empezamos, ya entendí tu necesidad, yo estoy diciendo, ah, sí, ¿quieres comprar un auto? mira, tengo entendido que quieres algunos puntos, quieres aclarar unos puntos primero, ¿cómo quieres empezar? ¿cómo quieres empezar? entonces yo te invito, ya, ya, no es que, che, mira, yo vendo auto, ¿por qué le compro un auto? entonces nos sentemos, porque yo, tengo que pagar un morgue, tengo que pagar, eh, los chicos, tengo que pagar un montón de cosas, entonces necesito cliente, entonces necesito que vos, hagas lo que yo quiera, eso es lo que el otro, escucha, eso es lo que no anda, no anda más, entonces tenemos que darnos cuenta, ¿cómo yo descubro, cómo yo me doy cuenta de la necesidad del otro? ahí es donde, ahí es donde yo tengo que estar, yo tengo que entrar a la necesidad de él, yo tengo que mostrarle algún lugar, algún sitio, desde dónde quieres empezar, ¿qué estoy haciendo? estoy descubriendo, ¿tú qué? ¿tu necesidad? ¿o no? estoy descubriendo tu necesidad, te estoy haciendo entender específicamente, te estoy abriendo la puerta que vos hables, y a quien no le gusta que le den el micrófono, si yo estoy en una negociación, ¿yo qué estoy más preocupado? piensen, ¿en qué estás más preocupado cuando vas a una charla, a una negociación? ¿en que te dejen hablar? ¿o dejar hablar? toda esta información que ustedes tienen, que damos acá, la información que está saliendo ahora acá en Estados Unidos, no es que yo voy y leo cosas de hace 20 años para traérselas acá, no, 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 o sea, por lo menos, este, y, y, y que nos ayude, nos ayude, como ser palabras en mi libro, que uso palabras del Barna, palabras que, quiero que ustedes, las aprendan, en, en la jerga, que se usa en negociación, porque internacionalmente, ya está, Barna, es una alternativa, y si no la saben, y suscríbanse, ya mismo al canal de YouTube, o suscríbanse al canal, al programa nuestro, que tenemos un programa muy bueno de preparación, hoy tuvimos unos 10 minutos discutiendo, sobre cómo generar alternativas, ¿no? y cuáles son esos secretos, cosas que no las podemos dar acá, porque somos un grupo mucho más cerrado, y somos un grupo que únicamente, nos reunimos porque quieren aprender, porque tienen, y a la mañana, o sea, no hay excusas, no hay interrupciones, no hay nada, barro, entonces vemos esa necesidad, para los que no me conocen, soy Pablo Linzwein, fundador del Instituto de Negociación, aquí en Peaceburg, Estados Unidos, estamos a, a tres horas de, Philadelphia, es una ciudad muy importante, Peaceburg, y, he estado en la Universidad Católica, empecé a estudiar en la Universidad Católica de Córdoba, me fui a, Inglaterra, a la Universidad de Manchester, y de ahí me fui a la Universidad de Harvard, clientes con los que trabajo, y trabajamos, son Google, Bimbo, Hein, BBA, PNC, distintos, ejecutivos de distintas partes del mundo, hemos trabajado con más de 30 países, eso, se los comento fundamentalmente, para que se den cuenta, de lo que estamos hablando, es algo importantísimo, es algo de que, están en el lugar correcto, para discutir, fíjense esto, tienes un buen motivo, para preguntar, ¿qué les parece eso? ¿no es persuasivo? ¿no está espectacular? ¿no está espectacular? ¿tienes un buen motivo para preguntar? ¿no es? ¿no te estoy invitando? Úsenlo, por favor, tomen nota, y quiero que mañana, todo el mundo esté usando esto, no es que, venimos acá, a charlar de teorías, qué sé yo, y, porque no tenemos nada que hacer, si, si toda la gente que hay acá, si yo sé de algo, que están extremadamente ocupados, y muchos de ustedes dicen, oh, bueno, de eso sé, por eso, pero mi gente, yo te diga, sí, tienes un buen motivo para preguntar, ¿cómo te invito? ¿cómo te invito? ¿y por qué? yo digo, pero, ¿por qué quiero preguntar? si yo, Pablo, yo quiero hablar, yo quiero hablar, acordate, yo soy el yo-yo, yo soy el yo-yo, y bueno, esos son los 70, esos son los 80, gran error, hoy en día, si vos sos el que querés hablar, si vos sos el yo-yo, mira los resultados, mira tu cuenta bancaria, ande a mirarla, y después vení a decirme vos, ¿por qué? ¿seguís haciendo lo que estás haciendo? Lo que hay que hacer es escuchar al otro, es decir, ¿y por qué quiero una pregunta? Porque con la pregunta yo me doy cuenta, lo que le duele, yo quiero descubrir lo que le duele, yo quiero descubrir a dónde está incómodo, y digo, bueno, ¿pero qué soy yo? ¿pero qué soy una enfermera? No, tonto, vos tenés que entender lo que le duele, para poder acomodarte, y para poder ofrecerle un buen servicio, una buena propuesta, un buen acuerdo, donde haya sinergia, donde estás creando mayor valor, lo estás ayudando, ese es, estamos hablando de trucos psicológicos, para ayudar al otro, a que esté más cómodo con nosotros, no, truco psicológico, esto no es, yo no soy un mago, yo no estoy en Halloween, no, no, estoy tratando de conectar mejor, la pregunta es algo clave, está en el libro, busque, 218, pregunte, información clave, que te ayude a persuadir, que te ayude a conseguir, esas objeciones, que te ayude a cooperar, que te ayude a encontrar, ¿qué es lo que buscamos, Carlos? Buscamos solucionar problemas, eso es negociar, entonces busquemos, sigamos solucionando problemas, y esta es la forma de solucionar problemas, haciendo buenas preguntas, ¿y qué hago buenas preguntas? ¿para qué? Y justamente, siempre, siempre estoy tratando de, comprender, planear y cerrar, es así de simple, me preparo para que, para ser mejor en cómo comprendo, y mientras, mientras estoy trabajando, mientras estoy escuchando, si yo estoy preparado, yo ya estoy dos pasos adelante tuyo, y yo voy a dirigir, la gente que no se prepara, es la gente que la dirigen, en toda negociación, y la gente dice, sí, bueno, me dieron esto, los que se preparan, salen y dicen, sí, obtuve tal cosa, obtuve esto, fíjense la pequeña y gran diferencia, entonces, trabajemos, trabajemos primero en comprender, trabajemos en comprender a la persona, cuando yo me estoy preparando, yo me preparo para qué, para poder improvisar bien, para poder utilizar los rechazos, para poder utilizar los no, para poder manejar, la situación, el estrés, dentro de la negociación, ¿qué pasa si no hay estrés, en una negociación? ¿qué pasa? estoy siendo mediocre, porque no, no me estoy jugando al todo, justamente para eso la negociación, si no nos negocien, está ahí, tenemos que resolver ese problema, y es lo que tenemos que buscar, busquemos acá, busquen acá, continuamente, comprender, comprender la necesidad, el problema, y comprender qué, el dolor que tienen, por eso es el tema de estas preguntas, que estamos hablando, por eso les digo, che, ¿tenés una pregunta? ¿curo que tenés una buena pregunta? ¿y qué me voy a dar cuenta? ¿qué pregunta? ¿quién pregunta algo, que no tiene nada que ver con eso? Nadie, todos tenemos una hora, ¿no? para después, para planear, después para cerrar, pero eso ya es el proceso, estamos hablando, ¿cómo hago para facilitar toda esta parte? ¿cómo hago para facilitar? en cuando las cosas se traban en la negociación, ¿qué puedo hacer? ¿cuáles son los trucos psicológicos que puedo hacer para llevar adelante, para utilizar, que me haga más fluido esto? ¿no? Esto, esto que le estoy dando, acá, este, en la empática, historia persuasiva, ustedes saben, está en el libro, nunca temas negociar, está todo explicado, en el nunca temas negociar, por favor, búsquenlo, y cuando lo tengan en el libro, escríbanme, escríbanme al mío, y pongan un comentario, en Amazon, este, cada persona que pone un comentario, en Amazon, tiene una reunión, uno a uno, conmigo, así que los invito, los invito a que, a que lo hagan, y como agradecimiento es eso, entonces, hasta acá, hasta acá estamos, hasta acá vemos, cuáles son estos puntos, estos puntos claves, que tenemos, que, tener en cuenta, cómo, facilito, esta comunicación, que estamos teniendo, cuando yo les decía, del proceso, el proceso, de negociación, es algo que, siempre ustedes, tienen que tenerlo presente, no duden, en tener su propio proceso, de trabajo, pueden utilizar, la empática, y la historia persuasiva, pueden utilizar cualquier, pero tengan su proceso, en algo que los lleve, ¿por qué? Porque por lo general, ¿qué es lo primero que hacemos, cuando vamos, a una, negociación? Lo primero que pensamos, en el resultado, comenten acá en el chat, lo primero, lo primero que nos hace, es el resultado, ¿el resultado qué me da? ¿Miedos? ¿ansiedad? El resultado no me, no me ayuda, es como, un jugador de fútbol, un jugador de fútbol, cuando empieza el partido, ¿está pensando en el resultado? ¿Está pensando en, cómo va a ser la, la pasada, cómo va a correr, la estrategia, irse por el costado, para la derecha, está pensando en el proceso, y muchas veces, nosotros no nos damos cuenta, pero, automáticamente, mi cabeza va, si yo estoy pidiendo, un aumento de sueldo, porque necesito, mandar a mis hijos, a la universidad, porque necesito, pagar este arreglo, porque choqué el auto, porque pasó, entonces estoy con todos esos problemas, y los problemas, me hacen, redirigir a que, focalizarme, únicamente, en, el resultado, entonces, pensemos en el proceso, y nos preparemos, para ese proceso, eso es lo que, Carlos, todos, hoy estamos, Ángel, Wilber, Rudy, hoy estamos, discutiendo, y hablando, y, y, trabajando, en ese, en eso, muchos, de nosotros, sabemos que, cuando vamos, a la preparación, cuando vamos, a la preparación, eh, los beneficios, son altísimos, pero no los, no los utilizamos, lo suficiente, sabemos que, si tenemos, una, una buena, una buena reunión, es mucho mejor, que tener, tres reuniones, y se los he dicho antes, y todavía, hay gente, que, que van, para tener, esas tres reuniones, y fíjense en esto, me encantó, esto es de Jamin Franklin, dice, la inversión, en conocimiento, siempre paga, el mejor interés, me encantó, me encantó, y los quiero poner, que los quiero mostrar, pero es verdad, o no, quienes de ustedes, han obtenido, mejor, yo creo que los únicos, que obtienen, este, eh, mejores intereses, en otros, son los billonarios, si no, este, incluso el millonario, obtiene, como Warren Buffett, lo dice, no, importante, y el conocimiento, como, como lo obtengo yo, al conocimiento, lo obtengo preparándome, lo obtengo preparándome, para ir a la mesa, para estudiar las cosas, para analizar, lo que quiero discutir, y muchas veces, la buena preparación, en las cosas simples, ayuda a que todos, seamos más persuasivos, todos cooperemos más, todos nos ayudemos mutuamente, no cometamos, los errores, no cometamos el error, de pensar que lo sabemos todo, gran error, no cometamos el error, de pensar que no vale la pena, prepararnos, trabajar, pensar como bien, porque, porque yo me doy cuenta, que no, puedo ayudar, por eso, gente, acuérdense, sin, una buena preparación, no, nos podemos, sentar, tranquilamente, y lograr, lo que estamos queriendo, pensemos en eso, y, yes, y vamos a seguir insistiendo, en la importancia, que tiene, de llegar, a un buen acuerdo, por la importancia, de no perder nuestra reputación, de no sentirnos, estamos en un pozo, que no sabemos, hacia dónde estamos, por qué, porque no nos preparamos, porque no vemos, como, todo esto, que estamos hablando, acá, lo podemos poner, junto, lo podemos conectar, y acá, les comento, de los cursos nuestros, lo que estamos dando, Juan Carlos, me decía, gran amigo, este, los conocí, como los conozco, muchos de ustedes, y que están ahí, y que hizo el curso, con nosotros, los comentarios, que tenemos, les digo, si no quieren fracasar, bueno, hay que empezar, mejorar, tus resultados, se empieza, en la preparación, y todos estamos empezando, de a poco, son cuatro semanas, cuatro semanas claves, no, y la promesa nuestra, es darle, lo mejor, estamos dando, y este fin de semana, estuvieron viendo una película, y hoy discutimos, esa película, no, estamos, en el curso, este magistral, van a ver, van a ver, primero están, los videos tutoriales, obviamente, están ahí, están en la plataforma nuestra, está el material teórico, están las clases grupales, todos los martes, y tenemos, otras clases, y también a través, de WhatsApp, tenemos el coaching uno a uno, todo esto, antes, lo cobramos mil cuatrocientos, ahora está en ciento cuarenta y nueve, esta es la última semana, esta es la última semana, en que vamos a tener, un descuento, que cuesta, treinta y siete dólares, y esto es lo que les prometemos, la gran diferencia, entre otra gente, que te enseña, o que te dice, que te va a ayudar, a que negocies, a que vendas mejor, a que cierres mejor, es cuál es, el acompañamiento, vos fíjate, podés, es más, anda a mirar, un montón de, y sé que, más barata, o hasta gratis, pero el acompañamiento, es lo que te hace falta, el acompañamiento, la dedicación, pregúntenle a la gente, hoy estuvimos hablando de esta película, pregúntenle, a la gente del curso nuestro, a la gente que lo ha hecho antes, cuando hemos discutido, sobre, la película de Walt Disney, yo creo que soy el único, yo no he visto nadie más, que se haya dado cuenta, de lo extraordinario, que es esta película, y cómo uno puede aprender, no sólo a prepararse, sino el proceso de negociación, y cómo descubrimos distintas cosas, hoy en día, tenemos que utilizar, todo lo que podamos, para aprender, y, no es increíble, que estemos, hoy estamos, con gente de, de Perú, Ecuador, Argentina, Estados Unidos, en todas partes, no, no es increíble, que podamos, tenemos que comprender, y tenemos que trabajar, en cómo voy a comprender, cuando yo estoy, con estos trucos psicológicos, qué es lo que quiero hacer, me quiero preparar, para qué, para comprender, a mi contraparte, para descubrir, el estilo de negociación, que es algo que hablamos, la semana pasada, una de las primeras cosas, un cuestionario, cada uno de ustedes, la gente que ha estado trabajando, ya sabe, el tipo, de estilo de negociación, que tiene, porque todos, somos distintos, y no hay, ningún estilo, que sea mejor, que el otro, y con cualquier estilo, uno puede obtener, lo que uno quiere, pero uno tiene, que darse cuenta, y trabajar dentro, desarrollar oportunidades, de ganar, ganar, traer, tácticas, para maximizar, la creación, de valor, en lo que estábamos, hablando hoy, como yo, reacciono, al fracaso, y qué pasa, a esa reacción, qué es lo que me hace, todo esto son puntos, que sí o sí, hoy en día, en, en, la situación, que estamos viviendo, no sirve, esta es la mesa, esto es cada uno, de ustedes, y todo esto, es lo que, nos hace falta, manejo, de conflictos, conversaciones difíciles, descubrir el estilo, que hablábamos, la necesidad, cómo, el ganar, ganar, les decía, maximización de valor, todos estos puntos, que son los que, tenemos que hacer, por eso, les dije, que les quería, ofertar esto, hoy en día, hoy, y después continuamos, los otros, los próximos, porque yo sé, que esto es para, para ti, yo sé que esto, es para ti, si, la oferta tuya, es esta, de los 149, 37, hoy, esta semana, la última semana, estamos, en 37, es una oferta, y saben qué, es una oferta, muy generosa, o no, o no, y fíjense esto, no, porque, esto es parte, de lo que vamos, a charlar hoy, cuando yo estoy, en una charla, no, suponete que yo, te digo, y yo te digo, mira, el precio mío, es 149 dólares, y yo, sí, tu oferta, es muy generosa, y, y, ¿cómo me hace sentir? ¿Cómo te hace sentir, a cada uno de ustedes? ¿Y no te hace sentir generoso? Me hace sentir, oh, bueno, como me estás haciendo sentir bien, le digo, bueno, mira, de 149, el mejor precio que te puedo hacer, es 37, entonces, ahí sí, va a tomarlo, dejarlo, pero, ¿qué pasa, si yo, Fernando, Ruri, qué pasa, si yo te digo, sí, es 149, no, 149, es mucho, soy un ladrón, ¿cómo, cómo me siento? ¿Qué pensás? Ariel, ¿qué pensás? Ah, no, soy un ladrón, no, no, 149, es mucho, ¿qué, cómo, 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 eh, ¿qué pensás? No, no, es mucho, es mucho, no, sos un ladrón, pero, pará, pará, lo que te estoy ofreciendo es 1.450 dólares, te lo estoy ofreciendo a, no, 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 entonces, no hay lugar, tenemos que tener cuidado con eso, ya no, ya, ya estás generando una guerra, estás generando lo que no querés que se genere, pero si vos buscas generosidad en el otro, no es bueno decirle, che, es una oferta muy generosa, pero, no, no, nosotros, todavía no podemos, entonces ahí le da la posibilidad de que si el otro tiene más, va a hablar, pero, dejemos, de hacer el gran error, de la confrontación innecesaria, no se olviden, pruébenlo mañana, pruébenlo, en vez de decir, no, es mucho, no, es lo que todo, es lo que nuestro abuelo hacía, no, es mucho, bueno, déjame a mí, no, es mucho, es mucho, es mucho, no, no, es mucho, es mucho, no, demasiado, van y vienen, van y vienen, van y vienen, pruébenlo así, no, tu oferta es generosa, pero, no estamos a ese nivel, y cuánto podés pagar, porque me hace sentir bien, estoy en un diálogo con vos, acuérdense, son trucos, son trucos psicológicos, para generar ese diálogo, por ahí, por alguna persona, no podés tener ese diálogo, decís, ya, ya sé qué generación, y bueno, y la persona está, todo tiene un punto, en que uno no puede bajar más, y yo tengo que aceptarlo, y está, está bien, no me hace falta aceptarlo ahí, puedo decir, bueno, bárbaro, déjame no pensar, y después me di cuenta, sí, mirá, estuve averiguando, cómo ser, lo que yo les mostraba, hoy, 37 dólares, mírenlo, no hay ningún, nunca se vendió, en menos de 149 dólares, nunca, 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 y le agregamos el bonus, de las películas, por eso, lo bajamos, y lo largamos, ahora de nuevo, y es, y todas las semanas, cada cuatro semanas, es el mismo tema, no, que estamos, que estamos trabajando, para qué, porque hay cuatro componentes, importantísimos, que cada persona, debe manejar, al momento, de prepararse, y muchos, no, les damos la importancia, no, la importancia, de prepararnos, bien, todos creemos, que lo único que tengo que hacer, es leer ese PDF, ese PDF, que me va a dar, o entender únicamente, en el proceso, no, el proceso, es importantísimo, pero, una buena preparación, para entender esto, para ver, a dónde voy a encajar, en cada una de las cosas, es, es lo que, nosotros necesitamos, y que, yo creo que estoy buscando, busco el sí, durante esto, muchas veces, más importante, obtenernos, y que me digan, así es, o no, así es, no el sí, 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 Pablo, no, sí, sí, Fernando, sí, 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 bueno, lo hablamos, lo hablamos, pero, ¿qué pasa, te digo, así es, Fernando, que suene más convincente, que compre lo tuyo, sí, 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 Valeria, sí, sí, Carlos, sí, 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 bueno, bueno, lo vemos, lo vemos, Tomás, Tito, sí, Tito, lo vemos, lo vemos, sí, Manuel, sí, lo podemos ver, lo podemos ver, todo eso, ¿cómo, cómo te vas a sentir? Que yo te diga, sí, 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 no es así, lo más importante, es que obtengamos, el compromiso, yo prefiero tener, no, mira, ahí está, no, ¿qué me está diciendo? Me está dando, me está dando algo muy útil, cuando la gente te da un no, te da algo muy útil, ¿por qué? Porque te está diciendo cosas que vos tenés que saber, tenés que, justamente te está compartiendo las objeciones, y tenemos que prepararnos para eso, hoy lo hablábamos, la mentalidad, la parte más fuerte de nuestro trabajo, es prepararnos mentalmente para entrar a esa mesa, para entrar a esa mesa, y esto es lo que les digo, conseguí, así es, busquemos ese, así es, así es, Pablo, cuando vos escuchás, así es, eso, cuando te dicen, perfecto, eso es lo que nosotros necesitamos, ahí es donde la persona está cerrando, ahí es donde inmediatamente ya empezás, ya empezás el cierre, cuando son los papeles, perfecto, ya no, no, no damos más vueltas, ya empezamos el cierre de la venta, el cierre del contrato, ¿no? Ahí está, y por último, bueno, nos quedan tres más, nos quedan tres más, pero esta es una de mis favoritas, esta, y en esta, muchos de ustedes la hemos visto, fíjense esto, ¿cómo se supone que debo hacer eso? Yo tengo que utilizar empatía acá, tengo que ser muy bueno con empatía, porque si no, soy arrogante, si yo le digo a Roddy, a Albert, a Alberto, si le digo, sí, ¿cómo se supone que puedo hacer esto? Y yo me estoy jugando, me estoy jugando, mira, no sé, idiota, pero, pero, ¿sabes qué? cualquier cosa, o sea, me estoy jugando, tengo que tener cuidado, cuando yo hablo, cuando yo digo, ¿y cómo se supone que puedo hacer esto? Pero yo lo hago bien, honestamente, con empatía, no simpatía, no simpatía, no creerme superior, con empatía, che, ¿y cómo? Mirá, que bueno, que bueno me estás diciendo, ¿cómo se supone que yo puedo hacer esto? ¿Cómo se supone que yo puedo pagar esto? ¿Cómo se supone que? ¿Qué estoy haciendo? ¿Estoy cambiando? ¿Estoy haciéndote a vos que seas mi consultor? La persona, mi experto, la persona que me ayuda, si vos tenés años en esto, ¿cómo se supone que una persona como yo pueda hacer esto? Genero, de nuevo, son trucos psicólogos, invierto, pero tenemos que usarlo, con empatía, prevenlo, prevenlo, así, así es, así de simple, es la pregunta, ¿cómo se supone que puedo hacer esto? ¿no? Trabájenlo con eso, pónganle, y, una es mi favorita, otro truco, es, ¿has renunciado a esto? ¿has renunciado? ¿Cómo te sentís vos cuando alguien te dice, che, este, Alan, ¿has renunciado a esto? Che, este, Pedro, Carlos, ¿has renunciado a esto? Luis, ¿renunciaste? ¿renunciaste ya? no, ¿cómo uno se siente? No, no, para, no, ¿qué es lo que, yo me, te estoy dando el no, te estoy dando la posibilidad que me digas el no, pues nada, sí, renuncié, entonces, utilicémoslo, pregúntemos, che, ¿has renunciado al proyecto ese que tanto hablabas? Oh, wow, wow, ¿qué te van a decir? No, 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 para, este, otra cosa, ¿es un mal momento para hablar? ¿Cuántas veces decimos siempre, che, este, ¿tenés un minuto para hablar? No, aquí tengo un minuto, pero si sabes que no se va a hacer un minuto, tenemos que pensar distintos, gente, búsquenlo en el libro, página 2, 26, ¿es un mal momento para hablar? ¿es un mal momento? Pensemos, traigamos cosas distintas, escuchemos a la gente, y gente, no nos olvidemos que, lo dijo Abraham Lincoln, dame seis horas, para cortar un árbol, Abraham Lincoln, lo dijo, uno de los mejores presidentes, los Estados Unidos, dame seis horas para cortar un árbol, cuatro horas voy a afilar el hacha, están afilando el hacha, se están dando cuenta de las distintas cosas, que tenemos que hacer, tenemos que afilar el hacha, y eso es lo que genera la preparación, tenemos que prepararnos, tenemos que ver, tenemos que discutir más estos temas, base a cómo ya están armando eso, porque muchos de ustedes, el 99% de ustedes, el 99% de ustedes, mañana, tienen una discusión, tienen un problema, tienen algo que no los va a dejar dormir, y no sabemos cómo encararlo, cómo presentarlo, cómo enmarcarlo, porque si yo no enmarco equivocado, voy a obtener resultados equivocados, por eso, como les dije, les ofertamos, ya, no es 149, sino 37, y para, todos los que me digan esa carita, sí, exacto, estamos en venta, lo que tienen que hacer, qué tienen que hacer, acuérdense, por favor, no me vengan a decir después, no, 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 que yo no podía, no, lo estamos vendiendo ahora, y el curso ya empezó, no te preocupen, porque cada cuatro semanas estamos, son cuatro semanas, cada cuatro, pero tenés seis semanas para hacer el curso, y te damos un certificado, tenés un certificado, todos tienen certificado, está bárbaro el certificado, lo que tienes que hacer, es poner este código, Pablo 2022, Pablo 2022, te voy a mostrar, porque es menos de una taza de café, diaria, no, o sea, está ahí, déjame que te ayude, es muy simple, es así, entras, en esto que les acaba de pasar, lo pueden poner, hay alguien, lo pueden poner en el chat, en YouTube, que hay gente en el chat, Alberto, Alberto lo quiere, lo pueden poner en el chat de YouTube, por favor, acá está, Juanes, pones acá, pones aplicar, Pablo 2022, le pones aplicar, pones todos tus datos, este es el código promocional, el código promocional, va a trabajar esta semana, el martes que viene, ya no está, les digo, esta semana, ya se va a 149, ¿qué es lo que es? insisto, los videos tutoriales, material teórico, las clases grupales de discusión, que son cuatro, pero les extendemos seis, y si necesitas más tiempo, no hay ningún problema, no hay ningún problema, hasta que no estés convencido, hasta que no estés convencido, hasta que no veas, vas a seguir, va a obtener todo, todo esto, esto es el bonus, que se llevan, la gente que, entra al curso, vamos al bonus, el coaching grupal, en storytelling, vamos a analizar, estas tres películas, ya hemos trabajado, en esta, Mr. Bang, ¿no? Mr. Bang, ¿no? Vamos a analizar, la película, los 13 días, vamos a analizar, vamos a ver, cómo se preparó, cómo se preparó, quién, John Kennedy, cómo se preparó, cuál fue, yo creo que, en esta negociación, es una de las primeras negociaciones, en 1962, donde nos damos cuenta, el gran poder, que tiene la empatía, para, John Kennedy, para, para tener una, una tercera guerra mundial, o la primera guerra atómica, él la para, en esos 13 días, y por qué, porque, lo que él le decía al Pentágono, lo que él le decía, al ejército americano, por qué los zapatos de los rusos, por qué están actuando, como están actuando, y el abogado del diablo, que no lo voy a decir, porque es, es una sorpresa espectacular, el aprendizaje, que tenemos de ahí, pero bueno, como siempre, un fuerte abrazo, los felicito, y el abogado,